Nacida para el teatro, Amanda Santalla se lució con roles principales en numerosas obras iniciada a fines de 1920. Integró la Compañía Argentina de Espectáculos Cómicos de Gregorio Cicarelli, Leonor Rinaldi, Tito Lusiardo, Juan Dardés y la cancionista Chola Vos. En cine se destacó en los filmes Amalia, 1936. Dirigida por Luis José Moya Barth, protagonizada por Herminia Franco y Ernesto Raquen, y La Virgencita de Madera, 1937. Con dirección de Sebastián M. Nahon, y actuaciones de los hermanos César y Pepe Ratti.